Radio La Colifata transmitiendo del Hospital Psiquiátrico Borda. Les quiero contar una historia. Imagínese usted un lugar en el mundo donde la locura y la sensatez conviven fraternalmente bajo el mismo techo. Suena difícil y hasta imposible. Sin embargo, un hospital psiquiátrico argentino, aquí lo llamamos todavía como hace 100 años manicomio, no solo junta a estos dos estados de la mente, sino que además tiene una emisora de radio. La Colifata. Bienvenidos a La Colifata, un tipo diferente de radio. La radio de los internos y ex-internos del Hospital Borda de Buenos Aires. La primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Buenas tardes. Aquí transmite La Colifata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también a... La idea fue de Alfredo Olivera, un estudiante de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires. Este, que está más loco que nosotros, decidió crear una terapia especial. Una radio para que le hablemos al mundo. Y lo más importante, que empezamos a ser escuchados. Y así nació La Colifata. ¿Qué quiere decir La Colifata? Loco que quiere que todos sean felices. Y lo que empezó siendo una locura, terminó siendo una realidad. La sorpresa, fue que el ejercicio detonó un mecanismo que algunos pacientes tenían dormido. Una innata vocación por hablar. Siempre fui loco, pero que el remedio es peor que la enfermedad. Esa frase se aplica también a esas enfermedades mentales. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. El programa, al contrario de lo que se podía creer, llamó la atención de la gente. La clave, la racionalidad y la lucidez, encerrada en las conversaciones de los locos. Creo que depende del profesional, de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. En ese camino, la comunidad ha sido el principal aliado con su participación y audiencia, favoreciendo la tarea de construcción colectiva de la salud mental. La colifata es y será una radio comunitaria, donde la locura y la sensatez convienen fraternalmente bajo el mismo techo, y en este caso, bajo las mismas ondas radiales. La colifata rompiendo muros. El mundo está loco. El mundo está loco. ¿No es cierto? No. El ser humano es extraordinario. El ser humano es independiente, sino para que el juego y la sensatez conviene. La saga del ser humano es ext auf demikorier. Siempre fui loco.